Todos los internos de los penales del país tienen el derecho de acceder a los servicios de salud sin ninguna discriminación, señaló el Tribunal Constitucional al declarar fundada por unanimidad la demanda de habeas corpus interpuesta por un interno quien reclamó la afectación del derecho al plazo razonable. El colegiado ordenó que los médicos practiquen todos los exámenes y las pruebas que consideren pertinentes para que se determine el real estado de salud de Julio César Zavala Hernández y se le brinde los tratamientos médicos correspondientes, así como la prescripción de medicinas necesarias. Señaló que el derecho a la salud es un derecho de especial relevancia por su especial conexión con la dignidad humana y con los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica. La privación de la libertad personal que realiza en ocasiones el Estado por causas legítimas no puede implicar la suspensión o restricción de este derecho fundamental. Por tanto, será el Estado quien asuma la responsabilidad por la salud de estas personas. Esta obligación estatal respecto de las personas privadas de su libertad recae de manera específica en el INPE. Este tribunal considera que los médicos que traten al favorecido deben disponer que se le practique los exámenes y las pruebas que consideren pertinentes a fin de que se determine su real estado de salud y se le brinde los tratamientos médicos correspondientes, así como la prescripción de medicinas necesarias. En tal sentido, el traslado y la permanencia en dicho centro hospitalario corresponderán ser determinados por el órgano jurisdiccional en coordinación con el INPE, conforme a las necesidades médicas del interno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.